Quiero que estés conmigo Que nos amemos siempre Quiero sentir que siento Ese amor que me enciendes Porque tú eres el sueño De mi piel y mi boca Porque sé que es contigo Que soy sol y no sombra Que soy sol y no sombra No es lo que te haces Que soy sol y no sombra No es lo que te haces